¡Suscríbete al canal! No la pudo convencer ni con sus obsequios caros Y su dinero sirvió para descalificarlo Para descalificarlo no la pudo convencer Con la ancha moto ni carros Por la cola y los arcillos le dijeron que era raro Y por eso los muchachos ahora reflexionaron Se visten en forma seria y aún usan el pelo largo Se lo cortan a la moda, lo cargan limpio y peinado Se dedican a estudiar y otros buscaron trabajo Y se llevan a la novia a cabalgar por el llano Y buscan las cosas criollas cuando van a ser regalos Porque lo nuestro es primero y de último a lo importado Ya le gustan los joropos y lo bailan zapateado Se sienten muy orgullosos de nuestros antepasados De todas nuestras costumbres y de ser venezolanos Aprendieron la lección, el mensaje lo captaron Por eso es que estoy feliz y nuevamente cantando Música Música En las muchachas también han surgido muchos cambios Buscan hombres responsables para que estén a su lado Quizás con esto sean menos los niños abandonados Que se miran diariamente por las calles mendigando Por las calles mendigando Los llaneros somos machos Muchos nos han criticado pero atendemos muy bien A los hijos que engendramos Mi abuelo hizo 32 Ninguno le salió malo Su nieto siguió el ejemplo Y nunca lo ha defraudado Los jóvenes aprendieron Después que lo analizaron Que podemos ser felices Con lo que Dios nos ha dado Es posible divertirse Con el canto de los pájaros Con ver unas tolvaneras Una tarde de verano Darse un baño refrescante En la soledad del caño Que en vez de una miniteca Ir a unos coros coleados Que el lujo no hace falta Cuando hay un amor sembrado En el pecho de los seres Que viven enamorados Que existen unos valores Que deben ser reforzados Y que la riqueza está por dentro Del ser humano LATOS En el pecho de la ministry Orquí Tu entidades